saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos en surit canta la guantanamera con versos en contra de la dictadura cultiva una rosa blanca para las damas de blanco para las que aman su patria en sus hijos prisioneros porque ellas son el pañuelo del dolor de nuestra patria refirió una de las estrofas incluidas en esta nueva versión de la famosa canción de joseito fernández cubanos en miami recaudan más de 12 mil dólares para colocar una valla anticomunista en autopista palmetto en el mismo lugar donde una inmensa publicidad anunciaba recargas telefónicas a cuba con el logo de texas y que fue retirada por inconformidad del exilio en florida cubanos exigen libertad y respeto a los derechos humanos en el día de santiago apóstol un grupo de cubanos exigieron libertad y respeto a los derechos humanos de los presos políticos en la isla durante la celebración del día de santiago apóstol en españa también requirió que en la plaza de la catedral de esa ciudad desplegaron un cartel de más de 15 metros de largo con todos los rostros de los presos políticos del 11 de julio incluidos los menores de edad que fueron detenidos y sancionados a largas condenas de privación de libertad la empresa provincial de la industria alimentaria en cienfuegos inauguró una panadería dulcería en moneda nacional y el anuncio desató críticas en las redes sociales las reacciones de los cienfuegueros ante el anuncio no tardó en aparecer los comentarios de los ciudadanos en su mayoría son críticas y denuncian de responsabilidad del gobierno por invertir en un proyecto que no podrán mantener no entiendo nada como que inauguran otra panadería dulcería si el problema no es por falta de locales sino de insumos para mantenerlas acaso doña nelly dulcinea y otras tantas dulcerías no se pasan el día cerradas por falta de materias primas para que invertir en nuevos espacios si con los que hay nunca se trabaja y la población carece de estos productos a diario se preguntó un usuario en facebook marianao se convierte en tendencia en twitter la etiqueta sos marianao se ha convertido en tendencia en twitter con más de 4.948 tweets en las últimas horas el municipio vanero se ha vuelto popular desde que un reportaje publicado en el programa libre acceso del canal habana exaltar a sus supuestos logros y el bienestar que disfrutan sus habitantes a la mayoría les sorprendió y les indignó ver a ocho residentes diciendo felices que marianao es una ciudad próspera donde la gente no tiene que hacer colas para comprar alimentos no hay apagones y les venden cantidad de pollo el informe anual del 2021 de la comisión interamericana de derechos humanos confirmó que cuba es el país con la tasa más alta de personas privadas de libertad considerando el total de número de habitantes del país reportado por el banco mundial así como las cifras presentadas por la sociedad civil respecto de la población detenida cuba sería el país de la tasa más alta de la población penitenciaria per cápita a nivel mundial ello al contabilizar cerca de 882 personas privadas de libertad por cada mil habitantes señaló el informe niegan derechos a luis robles en prisión por denunciar abusos la cubana jindra elizástic y madre del preso político luis robles denunció que a su hijo le niegan derechos en prisión por contar en llamadas al exterior los abusos que ha sufrido según las leyes penales un recluso al año y tres meses tiene derecho a la mínima y como bien se conoce a ser trasladado a un campamento para trabajar y tener paz en el tiempo establecido el jefe de la unidad donde está luis plantea que a mi hijo no se le va a conocer ese beneficio teniendo en cuenta que no se ha comportado bien debido a que ha realizado algunas llamadas al exterior denunciando los abusos a los cuales ha sido sometido dijo jindra en facebook